¡Lucas, un millón de pesos! ¡Muy bien! ¡Un millón! ¡Felicitaciones! ¡El premio mayor! ¡Gracias! ¡Para Lucas! ¡Muy bien! ¡Bravo, Lucas! Hola, amor. Bueno, primero, felicitaciones por el primer millón. Sabía que le ibas a ganar porque sos un genio. Y ahora a meterle que vamos por el segundo millón. ¡Te amo! ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón esta noche de viernes! ¡Lucas ayer! ¡Lucas! Hoy va por el segundo millón. Ya tiene su primer millón. No se lo saca nadie al kinesiólogo, fisiastra. Están ellos también, que suban Gustavo, Laura, Matías, Valeria, Martina, Juan Manuel y Sabrina. Junto con Lucas. Escalón número ocho. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. Martín Lieberman. Nicole Neumann en el curado. Santiago Dorrego. Y hoy, el rubro. Flamante entrenador de la selección argentina de básquetestor Che García. Pregunta de básquet. Así va a ser. Sí. Al cual, así va a ser. Ok, ya sabían que venía. Se prepararon entonces. Es para los dos que lleguen a la final. Uno se lleva el millón de pesos. Sí o sí, ¿quién va a empezar? Verdadero o falso, ¿quién arranca? Levantó la mano solo Matías Gómez, que es chofer de autoelevador. Tal cual, tal cual. ¿Dónde manejas? No, no, ahora estoy desocupado, pero estuve desde los 18 años que trabajo como chofer de autoelevador. Vive en Escobar. ¿Y el millón para qué lo usarías? Para hacer el cumpleaños de 15 a mi hija. ¿Cómo se llama? Tatiana. Te debe estar mirando. Sí, seguro. Matías, mucha suerte para vos, para todos, por el premio mayor. Por el millón de pesos arranca el juego de los ocho escalones y la pregunta es... Matías, Jorge Bergoglio fue el primero en elegir el nombre Francisco para su papado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien. Arranca bien, llega Valeria. Valeria, en 1957, la Unión Soviética envió al espacio a una perra llamada Laika. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero, verdadero. Martina, ¿cuántos años? Veinte. ¿Y a qué te dedicas? Soy masajista. ¿Se te ocurrió a vos anotarte? En realidad me dijo mi tía que me anote, estábamos viendo el programa juntas. Sí. Y me dijo, dale, anotate. Y dije, bueno, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo? Sí, no pensé que me iban a llamar, pero bueno, aquí estamos. ¿Y diste el cuestionario más del 70%? Sí, del 85%. Ah, bueno, te fue bien, Martina. ¿Y con el millón qué harías? Yo me mudé hace poco, en noviembre, así que mi idea sería equipar el departamento. Y también, bueno, si me queda algo, viajar. La pregunta para vos. Los colores primarios son rojo, amarillo, azul y verde. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. El verde no es primario. Juan Manuel. Sí. Cada 17 de marzo, la colectividad irlandesa celebra el día de San Patricio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Sabrina, Al Capone era un gángster. Nacido en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Incorrecto, verdadero, verdadero. Y nació en Brooklyn, por supuesto que era el capo mafia más importante de los Estados Unidos, pero había nacido en Estados Unidos. Lucas, la especie conocida como viuda negra es un pez. ¿Verdadero o falso? Falso, Guido. Correcto, falso. Es un arácnido. Gustavo, ¿a qué te dedicas? Soy calígrafo público nacional. ¿Qué sos? Calígrafo público nacional. ¿Y qué tenés que hacer? Pericias, trabajo para la justicia y para los estudios jurídicos. Las firmas. Las firmas. Los escritos. Por ejemplo, un día Canigia firmó un autógrafo y lo usaron para un cheque. ¿En eso estarías vos? En eso estaría yo. ¿Para peritar si era... La firma, obviamente, fue superpuesta y falsificada. Gustavo, la pregunta. Los protagonistas de los simuladores eran tres. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso, falso. Santo, Lampone, Ravena y Medina eran cuatro. Llega Laura, verdadero o falso. Escalón número ocho. La pregunta. Pescador es el nombre de un tipo de nudo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Muy bien. Bien, Matías. El hombre llegó a la luna el 20 de julio de 1969. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Valeria, Ale Sergi y Juliana Gatas son los cantantes de Miranda. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Martina, el lazo de la verdad es un arma que pertenece a la Mujer Maravilla. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Juan Manuel, el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue Mauricio Macri. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto, incorrecto, falso, falso. Fernando, Fernando de la Rúa, Sabrina, en una bicicleta de piñón fijo, los pedales se mueven siempre que la bicicleta está en marcha. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, verdadero. Lucas, las películas Casa Blanca y Lo que el viento se llevó fueron protagonizadas por el mismo actor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Incorrecto. Ay, ay, ay. Falso, falso. Gustavo, Nostradamus escribió el libro llamado La Interpretación de los Sueños. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Fue Sigmund Freud, el calígrafo. Contesta bien. Laura, el personaje mitológico llamado Edipo mató a su madre y se casó con su hermana. ¿Verdadero o falso? Falso. Correcto, falso. Mató a su padre y se casó con su madre. Por eso el complejo de Edipo, ese enamoramiento que tienen los hijos con su mamá. Tengo para decirles que los que suben son Gustavo, Laura, Matías, Valeria y Martina. Ahora se quedaron ellos tres. Ellos tres entonces se ríen porque tienen que elegir quién se queda abajo. Los otros acompañan. Está Lucas, licenciado en Kinesiología y Fisiatría. Trabaja en consultorios en Barracas, vive en San Telmo, es de Olavarría. Sabrina, que es peluquera, tiene su peluquería en su casa. Así es. Entablada. Así es. ¿Y con el millón qué harías? Sí, daría para un viaje mi sueño es conocer la aurora boreal en algún lugar del mundo y bueno. Ah, la aurora boreal, esas imágenes, esos colores que se dibujan en el cielo. Me encantaría aportar un poco para ese viaje. Juan Manuel, Ortiz, ¿qué a qué te dedicas? Soy bailarín. ¿En dónde bailás? En el Teatro Argentino de La Plata. ¿Y con el millón? Haría una ampliación en la casa para la niña más chiquita que tenemos, que bueno, no tiene su cuarto porque sus hermanos son grandes y no los podemos mezclar. Y bueno, necesita su espacio, así que sería para eso. Y para ayudar a mi mamá a terminar de pagar una operación también que se tuvo que hacer, sería para esas dos cosas. Martina, ¿quién se queda abajo? Lucas. ¿Valeria? Lucas. Matías. Lucas. Laura. Lucas. Gustavo. Lucas. Tengo entonces que decirle a Lucas que se queda, los que suben son Sabrina y Juan Manuel al escalón número 7 por el millón de pesos. Acá están ellos, se quedó. Entonces, Lucas será Sabrina, será Juan Manuel, bailarín, Martina, masajista, Valeria, Matías, Laura, el calígrafo, Gustavo. ¿Quién arranca en el escalón verde? Historia. ¿Quién empieza? Número 7 levantó Juan Manuel y también, no, Gustavo bajó cuando lo vio. Pero bueno, a ver, si quiere empezar. No, lo definen entre ustedes, porque después es consecutivo. No, está bien, con respecto. Está bien, Juan Manuel, ¿todos de acuerdo? Historia, entonces, Juan Manuel Ortiz, de 45 años, que quiere usar el millón para la casa, la pregunta es... ¿En cuál de estos conflictos bélicos participó militarmente Estados Unidos? ¿Guerra de Crimea o Guerra de Corea? Guerra de Crimea. Incorrecto, Guerra de Corea. Sabrina, ¿cuál de los siguientes hechos de la vida de Domingo Faustino Sarmiento ocurrió un 15 de febrero? ¿Su nacimiento o su fallecimiento? Su fallecimiento. Incorrecto, su nacimiento. El día del maestro, el 11 de septiembre, es el día del fallecimiento de Sarmiento. Gustavo, ¿cómo se llama la antigua piedra que permitió el desciframiento de los jeroglíficos egipcios? La que le toca al calígrafo, esta consecutiva, ¿cómo se llama la antigua piedra que permitió el desciframiento de los jeroglíficos egipcios? ¿La piedra de Baleta o la piedra de Rosetta? La piedra de Rosetta. Correcto, sin problemas. Gustavo, Laura, ¿cómo se llama la región en la que las fuerzas de Fidel Castro se instalaron para dar inicio a la revolución cubana? ¿Guantánamo o Sierra Maestra? Guantánamo. Incorrecto, Sierra Maestra. Matías, ¿con qué nombre se conoció a las dos fracciones de las Fuerzas Armadas Argentinas que se enfrentaron entre 1962 y 1963? ¿Azules y colorados o halcones y palomas? Azules y colorados. Correcto, perfecto. Muy bien. Valeria, ¿con qué nombre se conoce a la luchadora de la independencia argentina que fue hermana de Martín Miguel de Güemes? ¿Malala Güemes o Macacha Güemes? Macacha Güemes. Correcto, Macacha Güemes. Martina, ¿quién asumió el poder en la Unión Soviética cuando falleció Lenin? ¿Stalin o Gorbachev? Stalin. Correcto. Juan Manuel, la pregunta. Entonces, la segunda. Él arrancó, no le fue bien en ese arranque. Tiene que contestar ahora. Pero, ¿vamos a hacer algo? Nos vamos a un corte. Rápido, rápido al corte. Y ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón, señoras y señores. Gracias, Royaz, por vestirme. Visítalos en royashop.com.ar. Gracias, Cemedit, por cuidarnos. Ya volvemos. Ahí estamos de vuelta en los ocho escalones del millón, Néstor. El Che García, nuestro jurado invitado y presidentes, idiomas, ocio y tiempo libre. Es el escalón número cinco. Dibujos animados, historia. La pregunta quedó en Juan Manuel, el bailarín. Y es... ¿A quién se considera el padre de la Armada Argentina? ¿Juan Lavalle o Guillermo Brown? Guillermo Brown. Correcto. Está así, Juan Manuel. Sabrina, ¿en qué siglo se disolvió el Imperio Otomano? ¿Siglo XIII o siglo XX? Siglo XIII, Guido. ¿Cómo? Siglo XIII. Incorrecto. Incorrecto. En el siglo XX, en 1922, el calígrafo que está concentrado, se agarra sus manos. ¿Con el millón qué harías? Uf, con el millón tengo que dormir tranquilo a la noche con mi esposa porque tenemos muchas deudas. Y hace mucho tiempo que no dormimos a la noche. No descansamos bien. ¿Cómo se llama ella? Es el amor de mi vida, se llama Graciana. ¿Hace cuánto que están juntos? 21 años. ¿Y fue una decisión conjunta que vos participés? Nosotros vemos siempre el programa todas las noches y bueno, mi yerno sabía, yo no tenía la decisión y mi yerno sabía y pin, me anotó y me enteré. Y ahí te llamaron. Ahí me llamaron. Gustavo, la pregunta. ¿Cuál de estos líderes internacionales murió asesinado? ¿Nelson Mandela o Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi. Correcto, Gandhi, correcto. Laura, ¿de qué partido era miembro el presidente Ramón Castillo? ¿Partido Demócrata Nacional o Unión Cívica Radical? Unión Cívica Radical. Incorrecto, incorrecto. Partido Demócrata Nacional. En historia, la pregunta para Matías. ¿Cuál de estos países sudamericanos, luego de su independencia, se convirtió en un imperio? ¿Brasil o Paraguay? Brasil. Correcto, el imperio del Brasil. Muy bien. Valeria, ¿de qué antiguo imperio fue uno de sus epicentros más importantes la ciudad de Palenque? ¿El imperio romano o el imperio maya? El imperio maya. Correcto, el imperio maya. Martina, ¿el hermano de qué famoso personaje de la historia se lo llamaba despectivamente Pepe Botella? ¿Napoleón Bonaparte o Fernando el Católico? Napoleón Bonaparte. Correcto, Martina, firme. Así se lo llamaba José Bonaparte, ¿no? Tengo para decirles que suben. Gustavo, Matías, Valeria, Martina y Juan Manuel, el bailarín. Se quedaron Sabrina y Laura, con dos errores en el escalón de historia. Laura Porgi, ¿a qué te dedicas? Soy instructora de pole dance. ¿Pole dance? Yes. ¿Y dónde instruís con pole dance? Doy clases en San Justo, yo vivo allá. Soltera, sus papás son Estela y Víctor. ¿Y con el millón qué harías? Quiero abrirme un estudio yo propio, porque yo doy clases para un lugar ya. Y me quiero abrir un estudio propio mío. ¿Propio? Y Sabrina, Sabrina que es peluquera, que tiene su propia peluquería en su casa. ¿Le pusiste un nombre a la peluquería? No, no. Sabrina. Todos saben que cortás el pelo ahí. Todos saben, por recomendación. ¿A chicos también le cortás? Sí, sí, sí. Sí, es difícil, a veces no quieren, lloran. Tengo cuatro varones, así que no quiero otra. ¿Quién sube? ¿Quién sube? Juan Manuel, Sabrina o Laura? Sabrina. Martina. Sabrina. Valeria. Sabrina. Matías. Sabrina. Gustavo. Sabrina. Cierra los puños la peluquera y sube al escalón. Número 6 por el millón de pesos. Vamos, eh. Ahí están, son ellos. La salvaron dos veces seguidas, Sabrina, ¿no? Te subieron los dos escalones. Ay, sí. Tengo un dios aparte. ¿Quién va a arrancar dibujos animados? Levantó Sabrina, levantó Martina. Ah, bueno. ¿Quién quiere? Bueno, arranco, dale. Sabrina, arranca entonces dibujos animados. La pregunta. ¿Cómo se llamaba el protagonista y piloto de Masinger Z? El protagonista y piloto de Masinger Z, Koshi Kabuto u Oliver Atom. Oliver Atom. Incorrecto. Oliver Atom era el futbolista de los supercampeones. Gustavo, dibujos animados. La pregunta. ¿Con qué nombre se conoce a los dibujos animados de origen japonés? ¿Anime o manga? ¿Anime? Correcto, Gustavo. Matías. ¿Qué número tenía el auto del malvado Pierno Doyuna en los autos locos? ¿66 o 00? 00. Correcto. Valeria, ¿a qué te dedicas? Soy bioquímica. Bioquímica. ¿En dónde? Trabajo en un laboratorio de fabricación de productos, de insumos para el laboratorio. O sea, un laboratorio de productos de diagnóstica se llama. ¿Con el millón qué harías? Con el millón haría más que nada ayudar a mis dos hijos que están en la facultad. Y bueno, sería más que nada para ellos. Valeria, mucha suerte. La pregunta. Gracias. ¿En dónde viven Finn y Jake, los protagonistas de Hora de Aventura? ¿En una casa de árbol o en un ático embrujado? En una casa de árbol. Correcto. Bien. Martina, ¿a quién acompaña siempre el personaje llamado Bubu? ¿A Don Gato o al oso Yogi? Al oso Yogi. Correcto, Martina, firme. Juan Manuel, ¿cómo se llama el dueño de la granja en la que viven la vaca Lola, Bartolito, el gallo y Pepe, el loro? ¿Paco o Zenón? Zenón. Correcto, Juan Manuel. Sabrina. ¿Cómo se llama el perro que suele ser el blanco de las bromas del gato Garfield? Benji u Odi? Odi, Guido. Correcto, perfecto. Gustavo, en la serie de dibujos Jóvenes Titanes, ¿quién es el líder del grupo? ¿Robin o Batman? Batman. Incorrecto, Robin. Robin, de hecho, Jóvenes Titanes son todos superhéroes jóvenes y son todos superhéroes que son de baja edad, de menos edad que los titulares, que Superman, que va. Matías, ¿cómo se llama el auto que maneja Meteoro? ¿TeX 6 o Mach 5? Mach 5. Correcto, Matías. Muy bien. Valeria. Valeria, ¿cuál de estas series animadas fue creada por Matt Groening, autor de Los Simpsons? ¿Futurama o padre de familia? Futurama. Correcto, Futurama. Martina, ¿qué habilidad fuera de lo normal tienen Bam Bam, el hijo adoptivo de Pablo y Betty Mármol en el dibujo animado Los Picapiedras? ¿Velocidad o fuerza? Fuerza. Correcto, Martina. Martina, Juan Manuel, en el asombroso mundo de Gumball. ¿Qué es Gumball? ¿Un loro o un gato? Un gato. Correcto. Correcto. Tengo para decirles que suben Matías, Valeria, Martina y Juan Manuel. Se quedaron con una, el calígrafo Gustavo Bustos, que es de Villaluro, calígrafo público nacional, y Sabrina Biondi, parejos. Otra vez. ¿Cómo? Otra vez acá. Otra vez. Parejos ellos, en el cuestionario que los habilita a jugar en los ocho escalones, quiere viajar, usar la plata para viajar y armar la peluquería también. Sí, un poquito, acondicionarla un poco. Acá dice eso entonces, pero la decisión es de ustedes. Matías. ¿Quién sube? ¿Sabrina o Gustavo? Sabrina. ¿Valeria? Gustavo. Uno Sabrina, otro Gustavo. Martina. Gustavo. Juan Manuel. Sabrina. Dos a dos. Todavía no sube nadie. Se tienen que poner de acuerdo. Matías, ¿quién sube? Sabrina. ¿Valeria? Sabrina. Martina. Sabrina. Juan Manuel. Sabrina. Señoras, señores, después de la reunión, sube Sabrina. En la reunión, en la reunión, en la reunión el que copó la parada fue Juan Manuel. Fue Juan Manuel el que dijo, Sabrina y por qué. No sabremos por qué los argumentos, pero los convenció rápido, ¿eh? Ellos cinco, entonces, para el millón, ocio y tiempo libre. Así se llama el escalón amarillo. ¿Quién va a arrancar acá? ¿Quién empieza? Martina. Martina, ¿sí? ¿Levantó Valeria? Como quieran. Bueno, dale. Por el millón de pesos esta noche, arranca Martina, 20 años, masajista, es de Castelar. Y si gana, quiere equipar la casa que se mudó hace poco. Y además, para su trabajo, también equipamiento. Sí, sí. Martina, mucha suerte. Gracias. La pregunta para vos. ¿Cuál de los siguientes peces puedo pescar en el río Paraná? ¿Dorado o lisa? Lisa. Incorrecto, dorado. No le viene bien el arranque, ocio y tiempo libre. Juan Manuel, ¿con qué término se suele describir a una persona fanática del automovilismo? ¿Tuerca o bujía? Tuerca. Correcto, tuerca. Sabrina, ¿cuál de las siguientes actividades físicas se practica en una bicicleta fija? ¿Pilates o spinning? Spinning, Guido. ¿Cómo? Spinning. Correcto, spinning. Matías, ¿de qué manera se le dice comúnmente en Argentina lo que en otros países llaman papalote o cometa? ¿Piñata o barrilete? Barrilete, Guido. Correcto, barrilete. Muy bien. Valeria, ¿cómo se llama el deporte que se practica con una tabla de surf y un remo? ¿Paddle surf o kitesurf? Paddle surf. Correcto, excelente. Martina, escalón número 5, ocio y tiempo libre. ¿Cómo se suele decir cuando un grupo de personas decide pagar la cuenta de una cena dividiendo el total en partes iguales por cada comensal? ¿A la turca o a la romana? A la romana. Correcto. Martina, Juan Manuel. ¿Cómo se llama el deporte de equilibrio en el cual se usa una cinta que se engancha entre dos puntos de anclaje, generalmente árboles, parkour o slackline? Slackline. Correcto. Correcto. Sabrina, ¿qué tipo de madera suele ser la más utilizada en aeromodelismo? ¿Pinotea o madera balsa? Madera balsa. Correcto, madera balsa. Matías, ¿cómo se llama el deporte que consiste en descender por superficies verticales utilizando un sistema de cuerdas y arnés? ¿Rappel o rafting? Rappel. Correcto, correcto. Valeria, ¿en cuál de estos juegos se utilizan dados? ¿Backgammon o canasta? Backgammon. Correcto. Y tengo para decirles que hubo un solo error en este escalón. Así es. Los que suben son Matías, Valeria, Juan Manuel y Sabrina. Por el millón de pesos se acercan. Vamos, ¿eh? ¿Para quién será el millón? Se quedó Martina en el cinco. Con su primer error. Con su primer error se quedó Martina. Hasta acá vienen muy bien Matías y Valeria que no se equivocaron nunca. Se abrieron unas cuantas veces, pero mirá dónde estás, ¿no? Sobreviviendo. La subieron sobreviviendo, dice Peluquera. Entonces, Matías, el chofer de auto elevador. Valeria que es bioquímica. Juan Manuel que es bailarín. Y Sabrina, Peluquera, ¿quién va a empezar el escalón? Se llama Idiomas. Valeria, la pregunta. ¿Cuál de estos términos designa a un muchacho joven en México? ¿Botija o chamaco? Chamaco. ¡Correcto! Botija en Uruguay. Sí. La pregunta, Juan Manuel. ¿Cuál de estas palabras se describe igual en inglés y en español? ¿Artificial o biblioteca? Artificial. ¡Correcto! Bien, bien. Sabrina. Sabrina, ¿cuál de estos es uno de los significados de la típica expresión italiana baffanculo? ¿Ve con suerte o vete al diablo? Vete al diablo. ¡Correcto! ¡Bien! Matías, ¿cómo se dice manzana en alemán? ¿Birne o Apfel? Apfel. ¡Correcto! ¡Perfecto! Muy parecido al inglés. Tienen muchas palabras en común que sería Apple en inglés. Es muy parecido en alemán. Valeria, ¿qué significa en español la palabra francesa Rue? Rue, ¿calle o tren? Rue, ¿cómo se escribe Rue? Sí. Calle. ¡Correcto! ¡Bien! Juan Manuel, ¿qué palabra se utiliza en Hawái para decir hola o adiós? Hanuk o Aloha. Aloha. ¡Correcto! Muy bien. Sabrina. ¿Cuál es el significado de la palabra garota? ¿Bella o muchacha? Muchacha. ¡Correcto! ¡Muchacha! Garota de Ipanema. Matías. En inglés, ¿qué significa la palabra garlic? ¿Cebolla o ajo? Cebolla. ¡Incorrecto! Cebolla es onion y garlic es algo que siempre le digo, por favor, no garlic o without garlic, porque le ponen ajo a todo, ¿no? Señoras, señores, los que suben son Valeria, Juan Manuel y Sabrina a un paso de la final. A un paso. De acá, los dos finalistas, el escalón se llama presidente. ¡Ay, Sabrina, mira al cielo! ¡Sabrina! No lo puede creer, pero hace así el juego. No, no lo puede creer. Hace ese juego. Exacto. Se trata de concentrar entonces Valeria. Un tercer escalón bien heterogéneo, ¿no? Alguien que se equivocó bastante, alguien que se equivocó poquito y alguien que no se equivocó nunca. De todo un poco. La suerte dirá. Entonces, en igualdad de condiciones, cuando pisaron el tres, así están respecto al juego, a las reglas, Sabrina, Juan Manuel, Valeria, presidentes. Escalón azul, número tres. ¿Quién va a empezar? Si nadie se anima, arranco yo. No me fue bien en el arranque, pero bueno, lo intentamos de nuevo. Juan Manuel, que cuando arrancó no le fue bien. Nada. Es bailarín, miró para los costados. A ver si había una chance. Y tuvo que decidir, comenzar. Vive en Citibel con su mujer Gabriela, sus hijos Valentino de 18, Sofía de 15, Charo de 4. Tiene a Candela, también de 18. Hizo su carrera en el Teatro Colón. Ahí es donde se recibió. Ahí me recibí, ahí conocí a mi mujer. Que también baila. También baila, sí. Juan Manuel, mucha suerte. Presidentes, el escalón, la pregunta. ¿El presidente de qué país reside en Avenida Pensilvania, 1600? ¿Estados Unidos o Canadá? Estados Unidos. Correcto. Esta vez le vino bien el arranque. No se equivoque y sigue guiñando su ojo todo el tiempo. Los nervios. ¿Eh? Los nervios. Pero siempre hace. Cuando se pone contento, guiña el ojo. A veces saca la lengua. También, sí, sí, sí. La cara tiene vida propia. Sabrina, Presidentes, escalón número 3, la pregunta. ¿Qué militar ejerció de presidente de facto durante menos de un mes luego del derrocamiento de Perón? Eduardo Lonardi o Leopoldo Fortunato Galtieri. Galtieri. Incorrecto. Ay, ay, ay. Eduardo Lonardi. A partir de la Revolución Libertadora es que queda Lonardi, Galtieri, bueno, mucho más adelante en el proceso militar que arranca en el 76. Valeria, ¿de cuál de los siguientes países fue presidente Mariano Rajoy? ¿México o España? España. Correcto, Valeria. Juan Manuel. Según la ley, ¿de quién debe ser padrino el presidente de la nación si nace mientras está en funciones? ¿Del quinto hijo o del séptimo hijo? Del séptimo hijo. La ley de padrinazgo lo dispone. La respuesta es... Correcta. Muy bien. Y además es el antídoto para que no sea un hombre lobo, que no sea un lobizón. Debería poder rechazar eso, ¿no? Bueno. Le agradezco el ofrecimiento, digo, depende, ¿no? Le agradezco el ofrecimiento, pero tal vez pretendo que mi hijo tenga otro padrín. Juan Manuel. Santiago Dorrego y Martín Lieberman charlan. Viene bien para aflojar un poco. Pero vos sabés lo que acaba de ocurrir. Pasé a la final. Ah, ¿lo tenés claro? ¡Fuerte el aplauso! Excelente. Señoras y señores. Muy bien. Ahí está, Juan Manuel. Felicitaciones. En la final, por el premio mayor, por el millón de pesos. Lo logró un muy buen camino a esta final. La situación ahora, si Sabrina contesta bien, sigue el juego. Pero, si se equivoca, Sabrina, automáticamente, Valeria, la bioquímica está en la final. ¿Lo tienen claro? Este es el estado de situación. Presidente, es escalón número tres. ¿Preparada, Sabrina? La pregunta. Con un expresidente, ¿de qué país está casada la cantante italiana Carla Bruni? ¿Con un presidente, de qué país está casada la cantante italiana Carla Bruni? ¿Portugal o Francia? Francia. Correcto. Muy bien. Y es ex modelo, en realidad. Ella arrancó como modelo y después se convirtió en cantante que canta tan lindo en francés. Casada con Sarkozy. Con Sarkozy, exacto. Bueno, Valeria. Qué nervios. Depende de vos. Sí, sí, nervios, ¿no? Si contestás bien, estás en la final. Si no, el que decide es Juan Manuel, que se toca su cara, se acomoda, hace gestos. Ya está preparado para enfrentar la final y el millón de pesos. Hay que ver con quién. Valeria, la bioquímica, espera por su pregunta. Ella me dice... ¿Voy? Sí, sí, sí. La pregunta. Sí. Valeria, ¿en cuál de estos países nunca se eligió a una mujer como presidenta de la República? ¿Uruguay o Chile? Uruguay. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Excelente, Valeria. Bravo. Seguó camino impecable. No se equivocó en el recorrido. Así es. Un muy buen camino también de Juan Manuel. La primera pregunta la va a hacer... Algo me decías, Valeria. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Sí, 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 claro. Una copa de agua. También, Juan Manuel. Entonces, la primera pregunta. Carmen Barbieri. Y esta final por el millón. Bueno, los felicito a los dos. Juan Manuel, ¿bailás con tu mujer? No, no, yo estoy en el... ¿Alguna vez bailaron juntos? ¿Se conocieron ahí? Nos conocemos desde la escuela. O sea, fuimos compañeros en la escuela. Después, bueno, la vida nos dio un parate. Nos separamos, digamos. Fuimos novios de chicos. Después yo tuve a mi hija por mi lado. Ella tuvo a sus hijos por otro lado. Nos volvemos a reencontrar hace ocho años. Y bueno, tenemos a Charito de cuatro años. Y somos muy felices. Qué bien. ¿Y qué baila? ¿Clásico? Bailamos en la misma compañía, en el Teatro Argentino de La Plata. Pero bueno, a veces te toca y a veces no te toca. ¿Clásico? Sí, clásico. Qué bárbaro. Ahora ya no estoy bailando. Yo estoy para jubilarme, así que... Claro, claro. Muy bien. Serás coreógrafo y seguirás con la danza. Toda tu vida. Seguramente. Valeria, bueno, te felicito. La verdad que están contentos de llegar acá. Bueno, disfruten. Mucha suerte a los dos. Gracias. A ver, ¿qué dúo de actores, que también son cantantes, protagonizaron la película Re Loca, estrenada en el año 2018? A. Natalia Oreiro y Diego Torres. B. Jimena Barón y Benjamín Amadeo. C. Lali Espósito y Osvaldo Laporte. D. Natalia Pérez y Mike Amigorena. ¿Puedes repetir las opciones? La película es Re Loca. Sí. Se estrenó en el 2018. Las opciones. A. Natalia Oreiro y Diego Torres. B. Jimena Barón y Benjamín Amadeo. C. Lali Espósito y Osvaldo Laporte. D. Natalia Pérez y Mike Amigorena. ¿Lo tienen? Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Los dos iguales. Los dos dicen Natalia Oreiro y Diego Torres. Las dos son correctas. Excelente. Vamos, vamos. Estaba con duda. Valeria, la bioquímica, que no se equivocó hasta el momento. Esta noche, este 18 de febrero, llega para ustedes la pregunta de Martín Lieberman. Deportes que auspicia 2.14. Buenos productos, hamburguesas, salchichas. Toda una línea completa. Quedé riquísimas hamburguesas y salchichas. 2.14. Lo mejor para las comidas este verano. Ricas, rápidas y fáciles. En el jardín, en la pileta, en la playa, donde vos quieras. Hagas lo que hagas. No te quedes sin 2.14. Y además, son sin TAC. Están buenísimas. 2.14. El gusto que te podés dar. Lo felicito. Lo felicito. Un buen camino de los dos. El de Valeria fue impecable. En algún momento copaste la parada en un escalón. Te fue bien. No sé cuál fue tu estrategia, pero estás ahí parado. Estrategia. Estrategia. Bueno, de eso se trata este juego, ¿no? Aunque a algunas personas les incomoda un poco más que a otras el hecho de decir quién se queda abajo. Todos han venido a luchar por su sueño y por el millón y ganárselo y disfrutar. ¿Les gusta el deporte? ¿Les gusta el tenis? Sí. Sí, bueno. Bueno, tal vez no le resulte tan difícil, entonces. Todas las semanas, todos los lunes se actualiza el ranking mundial de la ATP. Todas las semanas sabemos quién arranca y terminará esa semana siendo el número uno del mundo. La pregunta que tengo para hacerles es, de estos cuatro que les voy a nombrar, ¿quién ha permanecido durante más tiempo, durante más semanas, siendo el número uno del mundo? ¿Quién se sostuvo más tiempo, más semanas, como el número uno del mundo en el ranking oficial del ATP? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Creo que sí. Creo, dice Valeria, Juan Manuel. Un piletazo, pero con alguna... ¿La cara sería? Mucha suerte, den vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Valeria se inclina por Novak Djokovic, opción A. Juan Manuel por Roger Federer, opción D. Uno de los dos está en lo cierto. O sea que alguien se pone adelante, una luz verde, será para Juan Manuel, para Valeria. Estos dos son los dos que más semanas estuvieron, pero uno le lleva al otro 50 semanas, 50 semanas, casi un año más. Un montón, un montón. Y es Novak Djokovic. ¡Valeria! ¡Vamos, dice! Muy bien. Entonces, la bioquímica... Estaba en la duda, estaba en la duda entre A y D, estaba en la duda. Que no se equivoca el aliento para ellos en esta final por el millón. Llega la pregunta de Nicole Neumann, que auspicia a DirecTV. El deporte no tiene límites, contrata el pack plata HDLite. Disfrutá de un 40% de descuento por seis meses y empezá pagando 1.899 pesos. Además, pedí la mejor programación a un precio especial. ¿Qué esperás? Ingresá ahora en directtv.com.ar. Hay un directtv para vos. ¿Será cultura vegana? ¿Será moda? Vamos a arrancar con moda. ¿Cómo les va con la moda? ¿Les gusta? ¿Les interesa? ¿La siguen? Sí. ¿Sí? Algo. ¿Más o menos ni bola? No, no, no. Sí. No, sí. ¿Te lukeás? En casa son muy fanas, así que... Sí, te veo lukeado. Le da buena. Sí, bueno. Bueno, la pregunta es... ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde al nombre de una marca de indumentaria mundialmente conocida? De origen español. A. Banana B. Pera C. Mango O D. Melón ¿Me podés repetir las opciones? Sí. A. Banana B. Pera C. Mango D. Melón Y no estamos hablando de alimentación vegana en este caso. Valeria, sí. ¿Juan Manuel? Sí. Mucha suerte. Den vuelta. A ver, a ver. Contestán distinto. Distinto. Valeria dice C, que sería mango. Juan Manuel dice A, que sería banana. Hay una marca que se llama Banana Republic, pero es de origen americano, la de origen español. Muy bien, dice Valeria. Es la C, mango. Valeria, excelente. Entonces, luces verdes para ella. Dos. Y no se equivocó. No se equivocó en este programa. Hasta ahora tampoco. En la final. Tiene que achicar, Juan Manuel. Tiene que achicar... ¿Eh? Urgente. Urgente, dice. Llega la pregunta de Tecnología Santiago Dorrego. Bayo Group anunciaron su fusión con Universal Exchange. Gracias a esto vas a poder acceder a beneficios y oportunidades únicas para proteger tus ahorros de la inflación. Probá el nuevo Universal Exchange en www.bayo-mediogroup.com o comunicándote al 11 63614922. La pregunta, entonces, en los ocho escalones del Millones de Tecnología, Santiago Dorrego. Bueno. Juan Manuel, nunca te dijeron que sos muy parecido a Tony Revolori, que es un actor, el que actúa, hace de amigo de Flash Thompson, el amigo de Spider-Man, ¿no? No sé si lo viste últimamente. Sí, el de la... Sí, amigo que lo hace un poco de bullying también. Sí. Actúa en Gran Hotel Budapest. Son muy parecidos. Es más joven, Tony. Es un gran actor. Son muy, muy parecidos. Bueno, no voy a preguntarles de Spider-Man. Vamos a hablar sobre objetos tecnológicos. Y tengo este objeto acá. Bien. Y les voy a preguntar cómo se llama esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Se enchufa por ahí. Se enchufa a la pared. Tiene un switch ahí. Esto se llama A, AirTag. B, Google Home Mini. C, Amazon Echo. O D, Roku. ¿Cuál es el nombre de este objeto? ¿Podés arrepentirme? Sí. A, AirTag. B, Google Home Mini. C, Amazon Echo. O D, Roku. ¿Lo tienen? Suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Valeria dice C, Amazon Echo. Y Juan Manuel dice Google Home Mini. Los dos rumbeaban por el lado de un parlante inteligente que responde a tus pedidos, ¿no? Estaban bien rumbeados. Pero la correcta es la B, Google Home Mini. Juan Manuel. Entonces, que achica la diferencia cuando decía urgente, urgente. ¿Eh? Era ahí. Y llegó. Señoras y señores, llega ahora la pregunta del flamante, entrenador de la selección argentina de básquet. Dentro de unos días va a enfrentar a Venezuela y Panamá por las eliminatorias del mundial que se va a disfrutar el año que viene. Trabajó y dirigió en muchos países con su básquet. Puerto Rico, Venezuela, Uruguay, Arabia Saudita, México, Brasil, República Dominicana, España. Néstor Elche García. Hola, Guido. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches, Néstor. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias para vos. Muchas gracias porque la verdad encantado de estar acá. Juan Manuel, Valeria. ¿Cómo están? Suerte. Muchas gracias. Mucha suerte. Juan Manuel, metiste un triplazo de media cancha recién, ¿no? En el último segundo. Te acomodó un poquito el resultado. Sí. La pregunta es, ¿en qué Juego Olímpico Argentina logró ganar la medalla de oro? Que para la historia de nuestro básquet es algo impresionante. Opción A, Atlanta 96. Opción B, Sydney 2000. Opción C, Atenas 2004. Opción D, Beijing 2008. ¿Necesitan que repite? Lo tienen. La mínima diferencia a favor de Valeria Alonso. Juan Manuel necesita luz verde. Ella ampliar todavía más la diferencia. Ten vuelta. A ver. Contestan igual. Contestan igual y contestan correcto los dos. Excelente. Entonces, Carmen Barbieri y espectáculos es el rubro. Levanta las cejas, Valeria. Bueno, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nervios? Sí. ¿Pero estás feliz? Sí, estoy feliz. Porque me encanta el programa y estoy feliz de estar acá. Lo veo siempre. Bueno, me alegro. Gracias. Me alegro de que estén felices los dos. Bueno, suerte. Y ganando más, ¿no? Ganando. Y ganando más todavía. Sí, es el plus. Y ganando más. Estoy disfrutando del doble. Ganando más. ¿Cuál de las siguientes películas no está protagonizada por La Roca? Dwayne Johnson. A. Baywatch. B. Rápidos y Furiosos. 7. C. El Rey Escorpión. D. Thor. No está protagonizada por La Roca. Dwayne Johnson. ¿Me puedes repetir? Repito las opciones. A. Baywatch. B. Rápidos y Furiosos. 7. C. El Rey Escorpión. D. Thor. ¿Lo tienen? Sí. Sí, firmes los dos. Entonces, en esta final tan competitiva, hicieron un buen camino. Valeria, que no se equivocó en el recorrido. Juan Manuel, muy poco. Den vuelta, por favor. Bueno, a ver. Bueno, contestas distintos. Valeria dice B. Rápidos y Furiosos. 7. Juan Manuel dice D. Thor. Hay una correcta. Hay una correcta. Puede ser que amplíe la diferencia. Valeria o que Juan Manuel logre empatar. Lo que busca. La correcta es la de Thor. Y está seguro. Juan Manuel. Ahora estaba seguro. Cierra el junio. ¿Eh? Se dio. Se dio. Se dio. Aceleró. Hay partido, Che. Hay partido. Che le digo a García. Valeria sin pierna te está quedando al final. Ahora hay que meterle. Por el millón de pesos el aliento para ambos. El premio mayor en la final. Llega la pregunta de Martín Lieberman en febrero. Seguro enamorante de Sillones Abugar. Tecnología, confort y calidad. Entra ya a la web sillonesabugar.com. Visitanos en nuestras sucursales. Y descubrí línea exterior. Seguinos en redes. Arroba Sillones Abugar. Somos Abugar. Primera clase en tu casa. Sillones Abugar. Sentite en primera clase. En tu casa. El periodista y conductor de radio y televisión, Martín Lieberman. Bueno, vienen bien. 4 de 6 está muy bien, ¿no? Como promedio para la final. Y depende en este momento pura y exclusivamente de ustedes. Cuanto más conteste, el que más conteste se va a quedar con el millón de pesos. Está de alguna manera vinculada a lo que recién les preguntaba Néstor García. Juegos Olímpicos, deportistas argentinos. Y cuando yo les dé esta referencia de los dos nombres que voy a mencionar, rápidamente los podrían vincular con un deporte. Esa es la pregunta que les voy a hacer. Si yo les nombro a estas personas que voy a mencionar, ¿con qué deporte los vinculan? Los nombres son Pablo Lombi y Carlos Retegui. A, volei. B, básquet. C, remo. D, hockey sobre césped. Valeria. Sí. Juan Manuel. Den vuelta. A ver, a ver. Los dos D. Los dos D. Los dos contestan en forma correcta. Ya era bastante fácil, pero estaban bien atentos y prevenidos. Muy bien, correcto. Excelente. Luces verdes, luces verdes. En esta final, empatados. Valeria y Juan Manuel, a auspicia este momento, Gongis. Si querés darte el gusto de disfrutar algo rico y esponjoso, no vaya Gongis. No vas a parar de comerlos con 99 calorías de sabor. Gongis. Búscanos en Instagram como Golosinas Villiquen y entérate de nuestras novedades. Lo amo. Es hermoso. ¿Escucharon eso? ¿Qué es eso, flaco? Gongis. Esconjosamente ricos. Llega la pregunta de la empresaria, la modelo, la conductora, Nicole Neumann. Bueno, escuchen bien la pregunta. Vamos a ir por medio ambiente esta ronda. ¿A cuál de las siguientes zonas del planeta corresponde la siguiente afirmación difundida por las Naciones Unidas? Escuchen. Pese a solo cubrir cerca del 6% de la superficie terrestre, el 40% de todas las especies vegetales y animales viven o se reproducen en ellos. A, glaciares. B, humedales. C, desiertos. D, estepas. ¿Me puedes repetir el enunciado? Sí. ¿A cuál de las siguientes zonas del planeta corresponde la siguiente afirmación difundida por las Naciones Unidas? Pese a solo cubrir cerca del 6% de la superficie terrestre, el 40% de todas las especies vegetales y animales viven o se reproducen en ellos. ¿Te repito las opciones? A, glaciares. B, humedales. C, desiertos. O D, estepas. ¿Lo tienen? ¿Sí? Con dudas. Con dudas. ¿Juan Manuel? Con dudas también. ¿Dudas? Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. Valeria dice P, humedales. Juan Manuel dice C, que son los desiertos. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Alguien se pone adelante por el premio mayor, por el millón de pesos. ¿Y la correcta es? ¿Y la correcta es? Antes te cuento que puede prevenir inundaciones y sequías. Es muy, muy importante. Se está pidiendo por una ley por ellos. Entonces, es muy urgente que se dé. Y es la ley de humedales. La P de Valeria. Valeria. Valeria, entonces, adelante. Nuevamente, por la mínima diferencia. Tiene Juan Manuel de volver a empatar. Tratar de hacer lo mismo. Bueno, llega la pregunta. Ahora, esta posible última pregunta. El aplauso para ellos, el aliento. Entonces, momento del ahorro con Supermercado Día. Descargate la App Club Día y obtén más beneficios. Y ahora mira estas ofertas de Supermercado Día. Las mejores ofertas Día. Hasta el miércoles 23, manteca Calidad Extra, marca Día por 100 gramos a 65 pesos. Y granos de choclo amarillo, marca Día por 300 gramos a 69 pesos. Y del sábado 19 al domingo 20, 3x2 en galletitas dulces de todas las marcas. Conseguí estas ofertas también en diolime.com.ar. Cada día más cerca. El caso sería que Valeria conteste bien y no lo haga, Juan Manuel. En cualquier otra circunstancia, el juego de los ocho escalones sigue. La pregunta la va a hacer nuestro jurado invitado, Néstor Che García. Acá la vamos con el nuevo ala líquido para diluir. La nueva botellita de ala rinde 3 litros. Y tiene hasta un 20% de ahorro en comparación a la que ya conoces. Además, se prepara muy fácil. Solo tenés que agregar 2 litros y medio de agua al botellón reutilizable. Luego echás todo el contenido de ala para diluir, mezclás y listo. Tenés 3 litros de jabón para usar como siempre. Ala para diluir. Resultados imbatibles contra las manchas ahora pagando menos. ¿Qué esperás para probarlo? Nuevo ala líquido para diluir. Se prepara re fácil. Llenás el bidón con 2 litros y medio de agua hasta la marca. Agregás el ala líquido para diluir. Lo agitás así, tranqui. Y listo, tenés 3 litros de jabón líquido. Ahorrás mucho más. El botellón es reutilizable. Es practiquísimo. Nuevo ala líquido para diluir. ¿Qué esperás para probarlo? La posible, posible. Última pregunta. Entonces, nuestro jurado invitado, Néstor Che García. Lo veo enfocado, eh. Lo veo enfocado en su mirada. Lo veo reenfocado. Vamos a hablar un poquito de Manu Ginobili. Lo conocen todos, ¿sabes Manuel Ginobili? Una estrella del básquet de nuestro país y mundial. Cuando él estaba jugando en San Antonio Spurs, en la NBA, estaba identificado con la camiseta número 20. Pero en la selección argentina no usaba el mismo número. Usaba otro. ¿Qué número usaba Manu en la selección argentina? Opción A, el número 1. Opción B, el número 5. Opción C, el número 10. Opción D, el número 23. No sé si necesitan que le respita las opciones. Por favor. Sí, por favor. Sí. La opción A, el número 1. La opción B, el número 5. La opción C, el número 10. Y la opción D, el número 23. Gracias. ¿Sí, Valeria? Juan Manuel. Mucha suerte. Den vuelta. A ver. Contestan distinto. Distinto. Contestan distinto. Juan Manuel pone B, 5. Y Valeria pone C, 10. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Bueno, bueno, bueno. Si es la de Valeria, tiene el millón de pesos. Si es la de Juan Manuel, sigue el juego de los ocho escalones. Queda una pregunta del jurado. Néstor Che García, la correcta. Ido sigue el juego en la B. ¡Juan Manuel! Muy bien. ¡Juan Manuel, de nuevo! Ahí, al límite. La pregunta entonces de tecnología. La última pregunta. Santiago Dorrego. Les voy a preguntar sobre tecnología y vamos a hablar de algo que fue noticia a mediados de enero. Se conoció a mediados de enero una noticia sobre este objeto. Un objeto tecnológico que se bautizó, se llamó General San Martín. ¿Qué es el General San Martín? A. Un robot. B. Un telescopio. C. Un mini satélite. O D. Un vehículo autónomo. Desarrollado, lógicamente, acá en Argentina. Lo bautizaron General San Martín. Y esto se conoció alrededor del 13 de enero. ¿Qué es el General San Martín? A. Un robot. B. Un telescopio. C. Un mini satélite. O D. Un vehículo autónomo. ¿Puede ser de nuevo las opciones? Sí. A. Un robot. B. Un telescopio. C. Un mini satélite. O D. Un vehículo autónomo. Bien. Valeria. Juan Manuel. En la última pregunta del jurado por el premio mayor. ¿Un millón de pesos? Den vuelta, por favor. A ver, a ver. Contestan distinto. Contestan distinto. Hay dos opciones distintas. Juan Manuel dice A. A es un robot. Valeria dice C. Un mini satélite. ¿Hay alguna correcta? Hay una correcta. Señoras, señores, hay una correcta. O sea que hay un ganador. Hay un ganador. ¿Alguien tiene en este momento el premio mayor? ¿El millón de pesos? Valeria con su opción C. Sí. Juan Manuel con su opción A. Y alguien lo tiene. ¿El premio mayor? El millón. ¿La correcta es? Es un mini satélite en la C. ¡Valeria! Muy bien. ¡Un millón de pesos! ¡Felicitaciones! ¡Un millón! Muy bien. Valeria Alonso, bioquímica. ¡Bravo! ¿Te lo repartirías? Contaba. Con Chalo tiene. Hay que ver qué hace. ¡El millón de pesos entre los hijos! Juan Ignacio de 21 años, Lucía de 19, divorciada, trabaja en una empresa de reactivos de diagnóstica. Eso es lo que conocemos de ella y que es la ganadora esta noche del millón de pesos este viernes. ¡Bravo! ¡El aplauden allá, Gustavo, de manera generosa! Martina Matías. ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Bien fuerte el aplauso Martín Lieberman! Nicole Neumann. Muchísimas gracias. Santiago Dorrego. Y nuestro jurado. Algo dice Valeria. ¿Eh? No lo puedo creer. No lo puede creer Valeria. Yo vine a jugar y a divertirme porque me encanta el programa, pero nunca me imaginé llegar. ¡Un camino! ¡Al distancia! Lo hiciste. Todo perfecto el camino. Sí. Y me dijiste 7 sobre 10 en la final. Así que es un rendimiento. Claro, no lo iba siguiendo las luces verdes como en la tele, pero más o menos sabía. 7 de 10. 7 de 10, bien. Bueno, bien. Les pido el aplauso para nuestro jurado invitado. Muchísimas gracias. El técnico de la selección de básquet, Valeria. La primera vez en un programa de tele. La primera vez. Sí. Nunca fui a ningún lado, a ningún programa. No, pero este me encanta y quería venir. Ah, se te ocurrió a vos. Vos tenías ganas. Sí, sí, yo me anoté. Y acá estás con tu... Y acá estás, no puedo creer. Con tu millón, Valeria. ¿Habías ganado cosas alguna vez? No, nunca gané nada. No, no sos. Hay dos grupos entre las personas. Sí. El grupo que gana cosas... Sí. Pero eso sorbió. No tenía suerte. Bueno, acá fue tu capacidad, tu mérito y también las cuestiones de la circunstancia, como en la vida. Valeria, sábado, domingo... Lunes. Lunes. Lunes vengo. Perfecto, el lunes entonces. Se quedan con la 1, 5, 18. Nosotros le aplaudimos a Valeria, la bioquímica, la ganadora del programa de esta noche. Chau. Hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal!